Y ahora vamos a hacer otra ensalada con sandía para que vean que la sandía puede entrar muy bien en las ensaladas y es muy rica y aparte es muy barata y es muy sana, tiene todo, aparte, ¿qué tiene Fabi? ¿dónde está Fabi? ¡Oh! ¡Tiene betacarotenos! Tiene betacarotenos y entonces es anticancerígena, es antivejez, es buenísima para eliminar todas las toxinas del cuerpo, tiene fibra, tiene mucha agua, es baja entonces en calorías, es lo máximo en la sandía, realmente un alimento completo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ¿qué más puede pedirle uno a la vida? Vamos a ver los ingredientes de la receta Para esta receta vamos a utilizar 3 cucharadas de jugo de naranja, 4 cucharadas de jugo de limón, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite de oliva, un kilo y un cuarto de sandía sin semillas, dos cucharadas de menta fresca filetada finamente, media taza de queso feta desmoronado Y 400 gramos de camarón pelado y asado a la parrilla El camarón yo les recomiendo que en el momento de asarlo no lo vayan a hervir previamente, sino que lo dejen así como está, igual lo pongan a la parrilla y luego lo pelen para darle un sabor más interesante Y si no, pues sí, hiervanlo y después lo pelan y después lo pasan a la parrilla para que le queden así, se quede pegadito, lo asadito y que quede muy sabroso Esta receta es muy fácil de hacer, vamos a poner en un bowl el jugo de naranja, que con la mitad de una naranja es suficiente También vamos a poner el jugo de limón, que también ahí yo creo que con unos 3 limoncitos Vamos a salpimentar Para darle ese toque especial Vamos a agregar también el aceite de oliva Y esta va a ser nuestra vinagreta Y luego en un plato, vamos a tomar un plato Y vamos a hacer que nuestro protagonista sea la sandía Porque ahora sí que la ensalada es de sandía con queso feta Y entonces vamos a colocar al centro un poco de sandía Que ustedes van a cortar en trocitos y en cubos pequeños Siempre es importante buscarle las semillitas negras Porque son muy desagradables en la boca Su sabor es amargo y entonces terminan cambiando el sabor original de la sandía Entonces sí les recomiendo que quiten las pepitas No tienen, ahora sí que ningún aporte nutricional, más que sería fibra a lo mejor Pero déjenle las blanquitas Vamos a acompañarlo con un poco de queso feta Y ustedes también pueden elegir a lo mejor queso cottage O queso ricota O un mascarpone ya bien mezclado con el En la sandía Y puede quedar muy rico Aquí le estamos agregando mucha proteína Ojo de escoger quesos que tengan bajos en grasa Para que tengan menos grasas saturadas Porque las grasas pues sí son necesarias en nuestro cuerpo Sobre todo para el trabajo mental Y esta grasa sí la vamos a necesitar Sobre todo cuando hay vitamina K o vitaminas liposolubles Que necesitan viajar por algún medio lípido en el cuerpo Entonces sí es importante un poquito de grasa en nuestra alimentación Nada más que escojan que sea menos grasa Para que esté menos saturada Y entonces no nos suba el colesterol Entonces vamos a acompañarlo con un poco de queso feta desmoronado Que esto está buenísimo Y a mí la mezcla de sandía y menta me fascina Porque es la frescura en su esplendor Tiene la menta que sabe delicioso Y si no encuentran menta Puede ser también con albahaca Con albahaca sabe muy rico Con tomillo Con tantito tomillo pero poquito Porque el tomillo es muy aromático O con hierbabuena Puede ser también Entonces nada más ponen su mentita afileteada Y aparte ¡Ay! ¡Qué ha sido más mexicano, eh! Verde, blanco y rojo pintan mi corazón ¡Ay! ¡Sí! Y vamos a ponerle aquí unos camarones Que están buenísimos Muy frescos Si pudieran oler los camarones Están deliciosos Vamos a ponerlos por aquí ¿Así les parece? En forma de corazón se puede En forma de corazón ¡Para el amor, Fabi! ¡Para el amor! ¡Listo! ¡Qué tal de bonito! Vamos ahora a incorporar nuestra vinagreta Y ya está El platillo perfecto Para estas épocas tan maravillosas ¿Quién dijo que era invierno? Yo no Regresamos No se vayan